Hoy le presento Volvo XC60, seguridad, seguridad, seguridad y mucha seguridad, pero con estilo. Esta es el vehículo o la camioneta más segura o más seguro del mundo. Sí, como usted lo oye, fiel a su histórica tradición en materia de seguridad, Volvo nos presenta ahora lo más reciente en el segmento de vehículos utilitarios deportivos con la introducción de la Volvo XC60, un modelo de un diseño moderno y atractivo que cuenta con un motor a gasolina de 286 caballos, 4.6 metros de largo, una marca que nos entrega una camioneta pequeña, unas curvas que dibujan una silueta muy marcadas en el sector trasero y en los hombros de esta camioneta, pero con una pasión en el producto, esta pasión que se observa en los diseñadores suecos de Volvo que nos entregan este vehículo que creo yo personalmente que es particularmente bello, muy bello. El interior tiene un estilo vanguardista y mucha calidad en materiales de terminación, los comandos están bien ubicados al alcance de las manos del conductor, ergonómicamente diseñados que irradian una gran sensación de alta tecnología, tanto por su vanguardista diseño como por sus funciones de última generación. Ofrece así una gran amplitud con una generosa banqueta de tres piezas que se abate en los respaldos 40-20-40 para dejar una extensa zona de carga si usted la necesita. El emblema de los modelos Volvo de los últimos años es la consola central flotante, mírala, ¿no se ve padrísima? Una especie de delgada plancha que recorre el tablero hacia el piso, incorpora ahí la mayoría de los comandos y deja un pequeño hueco para objetos, se ve muy bien la verdad. El Volvo XC60 llega a México con un motor de 3 litros que entrega una potencia bastante agradable, déjeme que le diga, pero empuja a los... ahí le va. 286 caballos de fuerza y este motor de 6 cilindros en línea se combina con una caja automática de 6 velocidades que permite realizar una conducción relajada o sacarle todo el jugo al motor, ¿eh? Las aceleraciones son importantes más aún si tenemos en cuenta los más de 1.800 kilogramos que pesa este nuevo modelo, casi 2 toneladas conmigo arriba. El 0 a 100 lo hace en 7.5 segundos más o menos y además llega a los 210 kilómetros por hora y si no, pregúntele usted a Lola González. El T6 All Wheel Drive es un motor de gasolina que cumple elevadas expectativas de rendimiento, confort y protección al medio ambiente. Su comportamiento dinámico es otro de sus puntos altos, fundamentalmente porque nunca deja de ofrecer confort. Se siente bien, se maneja bien y se va bien en un Volvo XC60. El XC60 mantiene por dentro el estilo de Volvo exhibiendo en los últimos años como un vehículo muy moderno y cada vez con mayor calidad y mejores acabados. Por cierto, fuera poco, este vehículo tiene un sistema que se llama el City Safety a través del cual usted a menos de 30 kilómetros por hora, si se distrae, nunca chocará. ¿Por qué? Porque el auto, la camioneta o el crossover va a frenar por usted. Esto es uno de los principales avances tecnológicos que nos entrega la marca Volvo. Por ejemplo, el control de crucero adaptable utiliza sensores de radar para controlar continuamente al vehículo delantero y entonces si usted tiene que frenar y no puede, se le olvida o algo pasa, el coche lo hace por usted. Tiene además el sistema Blitz que se llama Blind Sport Information System que a través del cual te indica si alguien te viene rebasando para que no tengas un accidente. En fin, en resumen, esta camioneta que vamos a tener a prueba por tres años aquí en Pilotos en Proyecto es una camioneta que entrega muchísimo, sobre todo en diseño en confort y máxime en seguridad. Arrancará en los $42,500 dólares para llegar a los $55,000. Ya está a la venta en México y entra en un segmento muy competido en donde Acura RDX, BMW X3, Mercedes-Benz GLK y la nueva Q5 de Audi están sólidamente posicionados. Por ello, la Volvo XC60 viene con fuerza a competir. Yo le recomiendo, si usted quiere hacer una prueba de manejo, vaya a un distribuidor Volvo que vale la pena probar, manejar y sentir el estilo vanguardista, el diseño y todo lo que nos puede entregar un Volvo XC60 de esta naturaleza. En resumen, le digo, es una camioneta, como ya se lo apunté, con toda la seguridad, pero con un estilo y un diseño bien, bien interesante. $42,500 dólares su precio de entrada para llegar a los $55,000 dólares. Échale un ojito, como lo vamos a hacer nosotros en los próximos tres años, con la Volvo XC60, la camioneta, la SUV, la SUV, como usted le quiera llamar, la camioneta más segura del mundo. Volvo está de regreso en nuestro país con un esperadísimo lanzamiento, el cual ya está a la venta en México y que hoy te presentamos en Pilotos en Proyecto, el Volvo XC60. Según declaraciones de la firma sueca, asegura que es la camioneta más segura del mundo gracias a la cantidad de sistemas de seguridad que incorpora, dando un paso más a los progresos tecnológicos que nos hacen soñar con un mundo sin accidentes. La marca lleva años innovando y creando soluciones que salvan vidas a diario. Únicamente basta recordar que ellos fueron los inventores del cinturón de seguridad de tres puntos en 1959. A partir de ahí se ha desatado una larga lista de innovaciones tecnológicas en cuanto a paquetes de seguridad, que es como la especialidad de la casa. Los más recientes han sido el sistema Bliss y del que vamos a hablar el día de hoy, el City Safety. Por primera vez se incorpora este programa en un vehículo de producción y hoy te decimos de lo que se trata. Según estudios mundiales, el 75% de los accidentes ocurren a velocidades inferiores a 30 km por hora. Este sistema que la empresa sueca ya incluye en este Volvo XC60 consiste en un radar óptico que detecta posibles obstáculos con los que se puede impactar el vehículo. En caso de que el conductor no accione los frenos por alguna distracción, como cambiar la iPod, utilizar su teléfono celular o tratar de alcanzar algún objeto, entre muchísimas otras cosas, el sistema de frenado se acciona de forma automática, de manera controlada y evitando el accidente. Lo que más ha impresionado a nivel mundial ha sido la eficiencia y autonomía con la que trabaja este sistema, al no necesitar en ningún momento la intervención por parte del conductor y que siempre actúa en el último instante posible evitando la colisión. Con esto Volvo vuelve a marcar un parteaguas en la industria y actualmente se encuentra en conversaciones con empresas aseguradoras de Europa, Estados Unidos, Canadá y México, por supuesto, para obtener pólizas más baratas para los vehículos que incluyan estas tecnologías, impulsando de esta manera las ventas y haciendo patente las ventajas que aporta dicho programa.